Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Es un gran honor para mí que ustedes estén al frente de esta pantalla cada lunes viendo un nuevo video cada vez más inspirador. Nunca teman entrar por un túnel como este. Es solamente arte con todo tipo de ilusionismo. Espero que pasen de la inspiración a la implementación de ahora en adelante. Gracias. Estos sensuales y psicodélicos desnudos son de un artista parisino. Las imágenes son realizadas sobre un fondo negro. Solo está la modelo desnuda y la proyección de luz utilizando el mapeo abstracto o un mapeo figurativo. El artista solo utilizó una cámara analógica y proyecciones de diapositivas. El siguiente artista utiliza todo tipo de objetos encontrados para crear unas instalaciones cuya composición global toma forma para el espectador, pero solo en el plano de la imagen que el artista desea. Veamos ahora algunas de las obras creadas por Michael Murphy. Como lo notarán, algunas tienen un alto impacto ideológico. Tiene la particularidad de manipular ilusiones ópticas tridimensionales según el punto de vista del observador. Esto hace que su obra tenga diferentes visiones para cada espectador. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Las sombras siempre me han atraído por la diversidad de imágenes que generan. Y más aún, cuando éstas son generadas por ratones, musarañas y sapos momificados que estos artistas recolectaron en Egipto. En la instalación artística que están viendo, la realidad parece desafiar las leyes de la física. Obsérvenlo bien. Es una obra pensada para los que aman vivir con la cabeza en las nubes, pero con los pies firmes sobre la tierra. Veamos ahora una obra anamórfica creada con 160 tiras de cristal pintadas a mano. Si el espectador se ubica en el ángulo adecuado, observará figuras de diferentes animales. Aprendamos ahora cómo dibujar con la ilusión de estar viendo tres dimensiones cuando realmente solo tenemos dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya con las bases de lo que es pintar en tres dimensiones, les queda ahora a ustedes practicar y practicar para lograrlo. Y finalmente entender por qué el refrán dice que la realidad las cosas no son como las pintan. Y... 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 El canal necesita llegar a mil suscriptores, entonces cualquier persona que desee suscribirse puede hacerlo gratuitamente. Por favor avísenle a sus amigos que no cobran absolutamente nada por hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video hasta este punto. Nos vemos el próximo lunes.